¿Qué es el filete? Un tango bailado a pincel. ¿Cómo, cómo, cómo? Un tango bailado a pincel. Hacia fines del siglo XIX, nació el oficio de fileteador ante la demanda de trabajadores urbanos que deseaban distinguir sus carros en una ciudad que crecía al ritmo del comercio y la inmigración. La técnica pictórica del filete porteño fue usada luego para decorar camiones y vehículos de transporte público de pasajeros, imprimiéndole una estética particular a la ciudad de Buenos Aires. Los grandes maestros fileteadores transmitieron el oficio a hombres y mujeres que a pesar de prohibiciones e innovaciones tecnológicas, recrearon la técnica también sobre nuevos soportes, incluso de uso cotidiano, haciendo del filete porteño un patrimonio cultural con el que los ciudadanos de Buenos Aires todavía se sienten identificados. Puede estar bien hecho, mal hecho, puede poner colores grises, puede poner colores cálidos o no, pero siempre tramita alegría. El filete es un lenguaje plástico, es un lenguaje plástico que nos identifica. Es una cosa que surge de acá, no es una cosa foránea, una cosa que uno lo aprecia que es más universal. El filete no es tan universal, es muy autóctono. Y la gente reconoce esa cosa autóctona como propia. Yo quiero poner a Kennedy en la Casa Rosada, a Kennedy no. ¿A quién le toca? ¿A qué le digo? ¿Por qué no? Pues no corresponde. Recuerdo a Barrel, que estaba muy puesto en los camiones, también la parte de creencia religiosa, o a Jesús, o a la Virgen, que dice, agradeciendo, pidiendo cuidado, todas esas cosas. Transmite un sentimiento alegre de prosperidad, de celebrar la prosperidad en el trabajo, de celebrar lo grande, lo chico, lo lindo, lo feo. Y esa esencia que contiene el filete es algo que, por más que uno no lo pueda intelectualizar, es algo que transmite la imagen del filete. Cuando uno lo ve, transmite un sentimiento grato, positivo. Bueno, quizás los fileteadores no seamos poetas, pero somos recopiladores. Sí. Una entrevista de Susana Jiménez con Pepito Sibrián, una frase célebre, dijo, él le fue a contar su problema al padre. Y el padre le contestó algo rapidísimo. Hombre, no se es en la cama, sino en la vida. Le dice el arte. Decía, casarse no es nada, la olla es la condenada. Es verdad. Y el otro decía, y que andan las malas están los ecos de bala. Qué buena leyes. Qué milonga ni que tango, no se me ganan ni mango. Se ganaba de mango, pobre hombre. Con los hijos, con la familia. Hay que liarlo. No había vehículo, no había vehículo. A caballito. ¿Te gustaría que de repente los colectivos vuelvan a estar fileteados? Sí, me encantaría. ¿Y dónde más te gustaría ver filete en la ciudad? No sé, en el porto de entrada de mi edificio. Si el filete porteño sobrevivió a distintas prohibiciones a lo largo de la historia y siempre se mantuvo vivo de alguna manera, la comunidad de ciudadanos se siguió sintiendo identificado. Que por ejemplo un chico, yo tengo una hija de 8 años, que vea lo que es un trabajo en fileteado. Ahí está. Que lo vea como mi viejo me lo enseñó a mí. El año pasado hice un mural en el patio de una escuela. Cuando terminaron las clases nos invitó la directora que vayamos al acto del séptimo grado de Galesano. Y nos regalaron una carpeta que habían hecho con la profesora de plástica donde todos los chicos habían hecho dibujos a partir de los murales que habíamos pintado. Estaban todos recontentos y algunas cosas eran como muy creativas. Estuvo bueno que se pudo generar esa cosa de apropiarse un poco. y de bueno creo que fue que los grandes maestros empiezan a enseñar. Porque antes los maestros no enseñaban, eran medio de los kilos con todo esto. Ajá. Y cuando empezaban a enseñar hubo mucha gente que lo dictó. Nosotros tenemos que tratar de que tenga su lugar dentro de la cultura. Entonces, si nadie sabe que esto es algo de acá, que es una pintura que surge en Buenos Aires, si nadie lo sabe, si un niño no lo sabe, es muy difícil y que si lo sabe, lo sabe de casualidad. Nada más si se rompe la cadena de transmisión. ¿Cuántas veces me dicen a mí que no se muera nunca porque el día que usted se muera se pierde el pilete? Yo digo, eso ya lo escuché una vez. Se hace el diseño se puede dibujar solamente la mitad porque siempre trabajamos con simetría y con un punzón perforé todo el diseño más o menos a dos milímetros de distancia como para que después pudiéramos pasar con una muñeca que es esta bolsita de tela con tiza molida pasamos el diseño a la superficie fondeada, a la superficie fileteada. Mágicamente van pasando por los orificios va pasando la tiza y cuando levantamos no sé si se ve bien. Esta es la técnica en el finito. Ahí ya tenemos el diseño. Lápiz dermatográfico es un lápiz que uno escribe y se agarra fácilmente con el dedo. Sirve para vidrio para todo. Entonces pues si le podemos pasar la mano y sacamos la tiza para que no se empaste con la pintura. Bueno, acá tenemos los pinceles, los carnevales a distintos grosores. Ahí con la con la virola chata esta parte que es más para letristas y la otra que sirve más para los ornatos pero sirve todo igual. Las bandas se utilizan para hacer tramos largos. Miden 5 centímetros los pelos de esta banda. Entonces se apoya se apoya el dedo y se tira la línea. Así descubrí colores porque iba poniendo así y tiraba otro color y mezclando con este color que es interesante. Con el meñique es un punto de apoyo y el resto de los dedos en pinza están como liberados el codo liberado te permite manejar y controlar el pincel y para mí la parte más importante que es diferente a todas las otras técnicas es lo que se llama japán o glacis. El japán es la técnica también. El japán es la diferencia que hace a todo con el cilindro. Esto es verniz negro y el japán que tenga un toque de rojo como el japán. la luz valoriza la sombra y la sombra valoriza la luz que genera la forma y el volumen. como esto trasciende la moda a veces dicen ahora está de moda no, no, es mentira es un resurgimiento dentro de la comunidad hay varios actores importantes a ver a ver ¿cuál dirías? bueno si no tuviéramos los pinceles por ejemplo en este momento y un solo fabricante que dicen cuando salió el plotter todos los que éramos o letristas o fileteros teníamos la opción de comprarnos un plotter en cuotas meternos en un crédito y hacer una cosa más tecnológica y comercial ¿no? si porque era nada la finalización de ese oficio ¿no? a mí justamente lo que me decidió hacer fileteador es que se estaba perdiendo el oficio ¿no? y dije yo no voy a dejar que esto se pierda yo lo quiero yo quiero que esto se siga ¿entendés? entonces yo me dediqué a ser fileteador básicamente por eso porque digamos me revelaba a que sea un oficio a que se pierda por una computadora digamos ¿no? que se pierda un ojo que se pierda se pierda Gracias por ver el video.